La confirmación de esta noticia la dio esta mañana el propio presidente de la república en su cuenta personal de Twitter con el siguiente mensaje. Policía peruana capturó a Charlie Pareja Capaco en Lima. Esperamos expulsión de Perú lo más rápidamente posible. Gracias gobierno peruano. Inclusive el portal periodístico Datos Certeros se hizo eco de dicha información señalando. Charlie Pareja Cordero Capaco y su hijo capturados por el grupo Orión Policía Perú. Ambos orden de prisión por lavado de activos. Una de las personas más conocidas al interior del Partido Social Cristiano es Carlos Pareja Cordero. Este abogado guayaquileño fue secretario de la presidencia en el gobierno de León Febres Cordero. Su nombre nuevamente tomó notoriedad cuando en diciembre del año pasado fue requerido por la justicia ecuatoriana y también por la Interpol, acusado del presunto delito de lavado de activos y también por presuntamente ser cabecilla de una red de corrupción al interior de Petroecuador. Las investigaciones que la Fiscalía realiza sobre estos casos habrían permitido plantear una primera hipótesis en la que se presume que Charlie Pareja Cordero sería quien lideraba la red de corrupción en la que estarían implicados varios familiares, entre ellos su hijo Carlos Pareja Dazun y su primo Carlos Pareja Januzeli, exgerente de la estatal petrolera. Charlie Pareja Cordero fue abogado de los también prófugos William y Roberto Isaías Dazun, inclusive abogado de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de realizar sobornos a nivel mundial. Según investigaciones, Carlos Pareja Cordero, así como los hermanos Isaías, habrían configurado presuntamente planes para desestabilizar al gobierno del presidente Rafael Correa. Planes que habrían contado con la participación de varios actores políticos de oposición, por ejemplo Andrés Paez, entre otros.